Oriana, tú no llegaste sola acá, llegaste con Tony. Tony, tú sabes que esta experiencia se mueve siempre entre el amor y la venganza. Y es por eso que esta tarde vas a tener que tomar una decisión tú también. Tony, si tú eliges amor, deberás abandonar el granero junto a Oriana, ahora mismo. Si eliges venganza, te quedas. ¿Qué decides? ¿Amor o venganza? Al principio de este reality, cuando se me propuso entrar aquí, mi intención... No era tan poco venganme, pero así quieras deshacerme de Oriana. Y se lo dije. Pero a pesar de los días, a pasar los días, mi odio se ha convertido en un amor, pero ya de hermanos. Y tú lo sabes. Eres mi hermana pequeña. Te quiero mucho, de verdad. Me habría gustado terminar esta aventura contigo, aunque al principio te odiaba, te detestaba, no te quería ir a ver. Me habría gustado terminar esta aventura contigo, ya que empezamos juntos. De verdad que me duele verla salir sola, una esperanza, no sabes, Orieta. Pero creo que todavía tengo que aclarar algunas cosas aquí dentro. Sobre mis sentimientos todavía, tema Flavia y... Te quiero hacer una promesa también. Si me quedo aquí, voy a intentar nada de reality también para... para ti. No, no, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te quedas junto a Katy, tu otra ex Oriana, te vamos a dar el tiempo para que puedas despedirte de todos tus compañeros Quiero que quede claro que vamos, o sea, para mí ha sido el mejor reality porque uno me he vuelto a encontrar con dos personas, bueno, con tres personas que quería muchísimo que son Marco, Ailén y Toni que me acompañaron todo el reality pasado, son leales y eso es algo, pero vamos, súper digno y hay que valorar y a Flavia por conocerla este año porque es un amor de niño y también obviamente Luis porque sí, porque me ha hecho sentir cosas que tenía, que hace mucho tiempo que no sentía, así que me llevo a las personas más importantes y espero que alguno de ellos sean los ganadores de este reality porque son los mejores y los que más te lo merecen Oriana, ¿puedes venir un momento? Suerte, que te vaya bien Te dejo para que te despiden Ya muchachos, los dejo entonces para que se despiden de Oriana Luego Oriana tomará sus cosas y abandonará el granero Es de esperar que este tipo de cosas no vuelvan a suceder, ¿ok? Hemos vivido ya tres experiencias con el mismo tema Sería bueno que se acabara Los dejo chicos, nos vemos Chao La frase del día, tengo que tocar por su propio peso Tengo que mantenerme en el margen, tengo que tenerlo con respeto Y si yo no la he respetado a ella con el tema de Luis es porque ella no se me hace mi respeto Porque ella nunca me lo ha dado Entonces me da mucha pena y lamento mucho que esté así Pero ella se me ha buscado Ella es así, mi otro realidad era igual Y aquí ha sido así conmigo, pero ha sido así también con Camila, con Ingrid ¿Qué problema hay con ellas? Ellas no se meten con su novio Ella es así Va, queda mal con Paula, mal con Paula, mal con Con Mipo, en el tabana, mal con Paula Que es una imagen, no que andan Sí Qué mono Estos se creen con la autoridad, seguir molestando Van a seguir molestando Vás a ver, acordate Apenas se reseran Apenas se reseran van a empezarlos No se lo voy a olvidar. No te lo pido por favor.